Estendido los brazos, extendido los brazos, bien extendido Bien extendido, vamos Bien extendido Vamos, cuatro Arriba Arriba Vamos, arriba Esa la primera no salió Pigan la pelota, pigan la pelota Estar bien, quiero que se ha tembio la tenis Esta muchacha tiene 23 Arriba Zonas, zonas Vamos, arriba Arriba, fuerte, fuerte, píbalo, arriba, 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 sentíos los brazos, sentíos los brazos, ¡Voy! ¿Qué pasó, coordinación? Arriba, no aguanta más de antes. Vamos arriba, ¡Voy! Sí, técnica, gole, gole, gole. Vamos arriba, ¡Voy! Vamos arriba. Lento. Vienes arriba, bien fuerte arriba. Va duro y se la meten, garita. Arriba, ¡Voy! Vamos arriba. ¿Quién quedó de comandante? Vamos al otro lado. ¡Voy! Arriba, ¡Voy! Arriba, ¡Voy! Arriba, ¡Voy! Arriba, ¡Voy! Arriba, ¡Voy! Arriba, no me quedan, sacasen la de las 5 o 50, sigan sin ustedes mismos. ¡Voy! Vamos arriba. ¡Voy! Arriba, 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 ¡Voy! ¡Está tirado! ¡Está tirado! ¡Está atacando feo! ¡Así no sirve! ¡Vamos arriba! ¡Voy! ¡Listo! ¡Voy! ¡Arriba! ¡Voy! ¡Arriba! ¡Voy! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Voy! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Voy! ¡Eso 2 más! ¡Arriba! ¡Voy! ¡Una rodilla! ¡Arriba! ¡Voy! Última Arriba Arriba Aprende a coger la pelota ya perfilado Arriba ¿Por qué se frena? Mira todo lo que le hace mal Coordina mejor, mancha Arriba La otra rodilla, esa no Arriba 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 Cuidado Cuidado con esos frenos ¡Oh! Me encanta traerlo ¡Oh! Tú pareces un señor que se paró en la calle ahí Que está parado así, así Para que ha parado como un señor Para ahí ya Tienes que pararte como arquero Muy bien.